Ya Eh, 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 eh Uh, uh, uh Tu n' hago tu lo cual vos mereces Yeah, yeah No importa cuánto, un tiqui más, pavo firme Mi que vos pido un bebé Tabozo Miguel Tu n' hago tu lo cual vos mereces Tabozo Miguel Tu n' hago tu lo cual vos mereces Ví metropolitan Bim, 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 bim Bim, 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 bim Mi cuco ten afli Bim, 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 bim Oh, bonita Luz y sonrisas Amor, amor Márcame a mi vida Tabozo Miguel Y sinceri Tu n' hago tu lo cual vos mereces Te amo José Miguel, tu nhová tu hijo albao merecida be Kaiser mi sept visa vivió Bim, 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 bim mami bim, 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 bim ahora mami bim, 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 bim tú confovas en la fe gim, bim, bim, bim bim, 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 bim bim, bim, bim ahora mami bim, 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 bim bim, bim, bim bim, bim Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toma la buena onda Pim profiles Escuchemos esta 불�as T revolta Toma la buena onda Toma la buena Toma la buena onda Toma la buena onda Toma la buena onda ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Bim, bim, 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 B-b-b-B Barrasila, motela B-b-b-b, ay môtela B-b-b, B-b-b, B, B, B B-b-b, B, 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 B Ay mavisele mi mi carcel B-b-b-b I ma minutos la vez en mi Netflix B-b-b-b I mavisele mi mi carcel B-b-b-b I ma minutos la vez en mi Netflix Saque, vacile, dice conmigo usted Ay, saque, vacile, ay, dice conmigo usted Su cara bonita, le eche y sonrisa Curve y guitarra, ay, así ni para parar Saque, para cue, saque, para cue, saque, para cue Ay, no queda motelar, ba y cue, sube y pisa ba y cue Ay, no queda marcila, ba y cue, sube y pisa ba y le Ay, no queda ribache, ba y cue Pase, coi, pa mi cue Ay, no queda ribache, ba y cue Pase, coi, pa mi cue Ay, cue, pa mi cue Ay, cue, pa mi cue Pase, coi, pa mi cue Pase, coi, pa mi cue Baila pa' Rijel, hay pa' C'est bala pa' Dwightay Hay pa' C'est bala pa' Nochey Baila pa' Iki, ayy Baila pa' General, hay pa' C'est bala pa' Lenchi Baila pa' Barbón Baila pa' Maduro, así bala pa' Maduro Baila pa' Maduro, así bala pa' Maduro Ay, 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 ay ¡Gracias!